Hola, hola, Virgo. ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal Tarot de Liz, oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar inmediatamente con tu lectura, Virgo. Vamos a empezar con el mensaje del tarot, el poder de los arcángeles. Vamos a ver qué te dice este bello tarot. Vamos inmediatamente con tu lectura. Vamos a sacar tu primera carta, Virgo. Me dicen que te diga, sí, no sé de qué estarán hablando, pero me dicen, alguien trae una maleta más atrás. Alguien llegará con una maleta atrasada, alguien viene con una maleta más atrás. Siento que alguien se va a ir a quedar a tu casa, Virgo. Que alguien llegará a golpearte la puerta de la casa, que le des como cobijo, ayuda, una noche en tu casa, un par de días. Alguien quizás va a necesitar de tu techo, de tu casa. Tu casa se va a convertir como en el hogar cálido de una persona que está con mucho frío, que está pasando una situación difícil. Probablemente alguien llegue pidiendo socorro a tu casa. Y siento de que Dios te dirá que le hagas un plato de comida a una persona que llegará como un estropajo. Llegará muy mal a tu casa. Esa es la primera información que me llega y tu primera carta. Ocho de Miguel dice así. Puedes ser libre. Toma una decisión valiente para modificar tu situación. Dificultad para ver con claridad. Vamos con la siguiente carta para Virgo. Caballo de Miguel. Fuerte, responsable, intelectual, diligente. Es el momento de moverse deprisa. Antepon la lógica a las emociones. Cambios repentinos. Ok. Esa fuerza que te caracteriza muchas veces para tomar decisiones radicales es algo que se asoma fuertemente en ti durante estos días o semanas. De aquí a noviembre, estoy grabando 13, bueno ya estamos a punto de pasar a 14 de octubre. Pero de aquí a noviembre aproximadamente vendrá una energía muy alentadora, muy positiva, muy motivadora para tomar decisiones donde yo te vea, o sea donde yo te veo, perdón, donde yo te veo como muy fuerte, muy valiente para decir si yo puedo hacer esto, si yo voy a hacer esto, otro, muy motivado. El carácter de Virgo, cuando tu carácter se va para el lado, por ejemplo, de estar un poco más enojado, de poner un carácter fuerte, muchas veces que tengas que generar defensas propias por medio de tu carácter. A veces eso te puede llegar a bloquear o poner como una nube por delante para no lograr tus objetivos y en ese sentido tienes que como separar las aguas, separar ahí las cosas porque hay veces que tienes que sacar un carácter así para defenderte o para defender a tu familia y también eso llega justo cuando tú necesitas tomar decisiones radicales o positivas en tu vida. Yo siento que esta energía que va a ayudar a sacar esa nube o a sacar eso que muchas veces te desvía en tu propósito por pasar un mal rato con una persona en particular. A veces llegan así como de la nada esos problemas y tienes que sacar un carácter un poco más fuerte. Vamos ahora con el tarot vidente de luz. Vamos a sacar las cartas para Virgo. Bien, vamos a ver. Se dieron vueltas dos cartas. Tenemos caballero de oro y dos de espadas. Son tus dos primeras cartas. Siento de que llegará una persona a ayudarte económicamente o viene para hablar contigo sobre cosas materiales. La herencia de una casa, para trabajo, para proponerte un trabajo. Yo te veo vendiendo, no sé, me apareció una persona vendiendo frutas o verduras en una mesita, poniendo ahí verduras, vendiendo quizás hasta en el jardín de su casa. Me llegó esa información por canalización. Vendrá alguien a proponerte un negocio, alguien que tiene quizás los recursos, el capital probablemente. Es alguien que viene con un mensaje, una propuesta muy interesante. El caballero de oro viene también a mostrar o a decirte o a encontrarse contigo para que juntos contemplen lo que tú has cosechado a lo largo de la vida. Hay cosas que se te van a empezar a dar muy fácilmente en el plano laboral y económico. Va a aumentar y vas a salir de una... va a aumentar la ganancia y vas a salir de una crisis económica en caso que la hayas estado viviendo durante un buen tiempo. Me marcan dos años o año y medio aproximadamente. Viene un proceso de cosecha, de cosecha amplia. Esta persona que viene a proponerte un negocio va a ser parte de tu cosecha. O la persona que te dará trabajo, que te dirá, quedas trabajando, tienes que venir a firmar tu contrato, etc. O aquel que te renovará el contrato, será testigo y será parte de ese tiempo de cosecha para ti en la parte económica. Hay veces que te preguntas, pero ¿de dónde voy a sacar el dinero para tal cosa? Pero ¿cómo me podrá llegar ese trabajo? ¿Cómo esto? ¿Cómo esto otro? El cómo trata de sacarlo un poco de tu vida. Sácalo como pregunta porque probablemente no vas a tener respuesta. Y es ahí cuando llegan esas nubes a desviar los propósitos de cada persona. Lo que mejor te recomiendan es que prestes atención a las personas que están llegando a tu vida. Hablarte de cómo lo hicieron para salir de la crisis económica. ¿Qué tuvieron que vender? ¿Qué tuvieron que invertir? ¿O qué decisión radical o drástica tuvieron que tomar para salir de esa crisis económica? De ese momento difícil y duro en la parte económica. Escucha, escucha de todo porque a veces aprendemos hasta de aquellos que nos caen mal. Así de directo quiero darte el mensaje. Hasta en la tele, hasta en la reunión de amistad o de familia. Hay alguien que a veces no nos va a caer del todo bien, hay alguien que no nos agrada. En la televisión, en la radio, en una mesa ahí con familia, amistades, compañeros de trabajo. Presta mucha atención porque hasta del que menos esperas, a veces Dios por medio de esa persona te viene a bendecir. Por eso siempre digo lo que escuché hace muchos años del Pastor Cash Luna. Nunca te enojes con nadie porque nunca sabes por dónde viene tu bendición. Y eso lo quiero transmitir contigo. Aunque esa persona no te agrade y estás en la misma mesa o estás viendo la televisión y aparece una persona que es de un partido político distinto al tuyo o es una persona que te cae mal porque no te gusta su voz o por un sinfín de cosas. Y resulta que está contando la experiencia de cómo pudo salir adelante después de una fuerte crisis económica. Presta atención porque esa persona puede dar en el clavo, o te puede estar diciendo el mensaje correcto que debes tomar para salir de lo que puedes estar pasando hoy. Ya sea en el plano amoroso, económico, en un sinfín. Porque es un mensajero, es un caballero de oros, es una persona que está en movimiento, es una persona que llegará a tu vida sin que tú lo llames. Llegará con ese mensaje que será de mucha bendición para ti. Luego tenemos el dos de espadas. Aquí es cuando tú hay... A ver, aquí tengo que ser súper franca con Virgo. Hay un pensamiento, Virgo, que está bloqueando tu ganancia, que está bloqueando tu abundancia. Puede ser un paradigma, esa creencia limitante que muchas veces te limita a no obtener tu verdadera abundancia o bendición. Hay personas que pudieron haber vivido 20 años en la escasez máxima. Luego Dios trabaja con esa persona, recibe ayuda, o Dios le explica algo, rompe esa creencia, saca ese paradigma y esta persona vuelve a reencontrarse con su verdadera creatividad, con su verdadero inicio de la creación de Dios, que es una abundancia ilimitante. Siento por ahí que algunas personas de Virgo están un poquito ahí como negativas en ciertos pensamientos. Y el dos de espada dice que la persona no está conectada con su corazón. Sus pensamientos no están conectados con su corazón. Tienes que cuidar mucho esos pensamientos que a veces te traen más como un bloqueo, te ciegan para no ver una realidad, no te permiten muchas veces recibir ayuda. Quizás te estás resistiendo a recibir ayuda de una persona que quizás te quiere ayudar económicamente o quiere ayudarte con una sanación para que puedas vivir en una plenitud máxima en lo que es la parte económica, del amor, la familia, las parejas, etc. Un todo. Cuidado ahí con esos pensamientos Virgo que a veces te desconectan de tu corazón. Vamos con el mensaje que es la tercera carta. Ok, cayeron tres cartas. La primera es el diablo, luego viene la carta del juicio final y el cuatro de bastos. Ok, el diablo nos viene a hablar de lo más negativo que existe en muchos ámbitos, como por ejemplo, magia negra, ludopatía, obsesiones, obsesión con el dinero, obsesiones con personas, persecuciones, acoso muchas veces, droga, alcohol. Todo lo más negativo de la vida está en esa carta del diablo. Ok, veo, mira, la carta que venía después del dos de espada es el diablo. Ok, mira, escucha esto. Ese pensamiento que tú tienes negativo, que no te deja ver como realmente eres y no te deja salir de lo que es la carencia en cualquier sentido de la vida, sentimental, emocional, dinero, un sinfín de cosas de escasez, que no te permite conectar con tu abundancia, es una voz que te habla, porque, a ver, hay veces que tenemos enraizado los paradigmas que impusieron nuestros padres. Pero también hay veces que tenemos un espíritu obsesor a nuestro lado que nos está hablando y nos está diciendo lo que no somos y nos está llevando, orientando y nos está guiando a cometer errores garrafales en nuestra vida. Que nos está diciendo tú no puedes, siempre vas a vivir pobre, para qué vas a hacer ese trabajo, para qué vas a salir adelante, si mírate cómo estás, te hace ver lo más malo. En vez de un ángel bueno te va a hacer ver que lo que tienes debes agradecerlo, porque lo que tienes es, gracias a Dios, te lo va a mostrar de un lado distinto, amoroso, lleno de amor. Pero los que vienen de la oscuridad te harán como un análisis de tu vida, como que todo fue un desastre, prácticamente mira dónde estás, estás prácticamente en el lodo, nunca vas a salir de acá, te hacen creer lo que no es y lo que no eres. Entonces viene un renacimiento, la carta del juicio nos habla de ese renacimiento que vas a tener, donde muchas cosas de tu vida que están como muertas, que no tienen vida, que no tienen sentido para ti, van a tomar un sentido distinto. Viene un renacimiento, viene una etapa donde vas a evolucionar espiritualmente y vas a conectar con esto que es magnífico, que es la estabilidad en todo sentido. Esto te va a dar para celebrar, sí, pero la base del cuatro de basto es lo que es estable, lo que es firme, lo que está sólido, lo que se edifica en una buena base. Cuando la palabra dice, aquel que edifica su casa en arena se le va a caer, se va a destruir, pero cuando tú edificas en la roca que es Jesús, es imposible que caiga, porque está el control ahí, la base es Jesús, es Dios. Entonces, si tú eres creyente y crees que es Dios quien te va a dar ese renacimiento, esa conexión con una base sólida, créelo por fe, porque yo siento que hay aquí una intervención de un espíritu obsesor, como lo dije recién, como los mayores significados de la carta del diablo, pero ahí identifica, hay una voz que te habla y te dice que nunca vas a salir de donde estás, nunca vas a encontrar pareja, ya te divorciaste, pero para qué te vas a casar, para qué esto. Esa voz es inconfundible, el para qué. Vienes 100% de un espíritu obsesor, de un espíritu bajo, que siempre te hará recordar la parte más triste de tu vida, querrás siempre arrastrarte a la depresión, a la tristeza. Un espíritu de luz te viene a rescatar, te viene a sacar de esos dolores. Los espíritus obsesores que vienen de una baja vibración, lamentablemente vienen a verte destruida en su totalidad. Y si pueden verte prácticamente atacando contra tu propia vida, ellos trabajan mucho ahí cuando se les permite. Un espíritu de la oscuridad nunca vendrá a ayudarte, jamás. Solo los espíritus de luz. He visto muchos casos, muchos testimonios, de hecho está escrito en uno de nuestros libros, Milagros del Cielo, cuando una persona estaba a punto de suicidarse y su hija en un sueño vio que su mamá estaba ensangrentada en el primer piso, se levanta, la va a ver, y la señora estaba a punto de suicidarse y la hija la rescató. Entonces ahí están esos espíritus obsesores diciendo hasta cómo tienes que destruirte. Todos esos son los espíritus obsesores. ¿Cuándo se van? Cuando tú ya no le haces caso, cuando ya no le prestas atención. Y haces todo lo opuesto a lo que te están diciendo. La voz de un ser de luz siempre traerá calma, traerá amor, traerá conciencia. No te va a juzgar, pero te va a decir, mira, te va a ayudar a pensar de una manera distinta, a darle una mirada diferente a lo que estés viviendo en ese minuto. Siempre vendrá a ayudarte un espíritu de luz. El ángel de la síntesis te dice, aquello que busca fuera de ti se esconde dentro de tu corazón. Para encontrarlo afuera, has de lograr despertarlo primero en tu alma. Hermosa carta de este ángel. Nos vemos pronto, Virgo, acá en YouTube. Recordarte, solo estoy en Amazon. Perdón, solo estoy con los libros en venta en Amazon. soloenamazon.com Nuestros cuatro libros como canal. También recordarte que solo grabo para YouTube. No tengo ninguna otra red social. Si ves este video en otras redes sociales, porque alguien lo ha robado, lo ha sacado, para lucrar con el trabajo ajeno y para estafar con lecturas, ofreciendo cosas que yo no hago y que nunca haré. Así que tengan mucho cuidado. Nos vemos pronto, acá en YouTube. Tarot de Lizo Oficial. Chau, chau.